Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Kingdom Hearts 2, retomándolo desde donde lo dejamos. Y quizás, solo quizás, os estéis preguntando por qué tiene el indicador de fusión lleno si en el anterior capítulo se lo dejó vacío. Pues muy sencillo, porque se me ha ocurrido la idea de darle una puta probatina al torneo del Olimpo. De hecho pensaba empezar ahí, pero digo, espérate, primero vamos a probar a ver. Hay una pequeña introducción, aparece en Pánico y compañía, y te dicen que el torneo está abierto, tal y cual. Pero aún la cuestión, me he metido en la Copa Pánico, y me cago en la puta, el nivel mínimo que recomiendan es 25. ¿Y me ha caído una paliza? ¡Madre de Dios! ¡Qué hostias que me han caído! Como panes, necesito más defensa y sobre todo un poquito de más nivel, ¿vale? Recomiendan 25, soy 23, se nota, se nota mucho. Yo quiero ir por lo menos siendo 27. Para que os hagáis una idea, la primera ronda eran murciélagos y sombras, no mandó ningún problema. Pero luego ya me ha salido en la siguiente ronda las cabezas explosivas estas chungas y un grandullón. Y me cago en la leche, me cago en la leche. Ya de entrada no he esquivado muchas de las hostias, ¿vale? Pero aún así, una cabeza explosiva me estaba bajando el 60% de la salud. Eso es una salvajada. Y luego ya no hablemos del grandullón que me ha ventilado el 40% que me quedaba de una hostia. Que sí, que ya sé que meten duro, pero ¡guau! Se han pasado cuatro pueblos ahí. Digo los enemigos, ¿eh? Comprendo que hay que ir con más nivel. Entonces, pues, obviamente no vamos a hacer eso ahora. La otra historia es que me comentasteis que la monocromo es mejor arma que la explorador estelar. Bueno, que la que he llevado ahora, que es la explorador estelar. No me la voy a poner por una razón muy sencilla. Observar la explorador estelar un momentito. No me voy a mover, no voy a mover la cámara. Y ahora ver cómo me pongo el monocromo. Es muy corta, tiene muy poquito rango y eso a mí me importa muchísimo. El rango es una cosa fundamental a la hora de golpear porque básicamente es la diferencia entre golpear a más o menos enemigos. Y aunque la monocromo tiene un puntito más de magia y tiene el extra objetos, creo que de lejos el explorador estelar es muchísimo mejor. Otra historia. Tenemos más habilidades con Donald. Tengo también más huecos para poner la tomadura, pero me da pena ponérsela. Tenemos aspirar daño, que no sé cuándo lo conseguí, pero no se lo puse. Ahora ya lo llevo puesto. Y tenemos el límite, pero bueno, no se lo voy a poner porque los límites me dan por culo. ¿Y qué más? Ah, sí, me he puesto reflejo en la barra de accesos directos. Otra historia es que lo utilice. Es una muy buena magia, pero es complicado utilizarlo. Espérate. Vale, se puede utilizar con relativa facilidad el palo de en cualquier puta situación. A falta de poder rodar, como a mí me gustaría, y teniendo solo el bloqueo, que no es lo más rápido ni eficaz, porque tienes que lanzarlo medio segundo antes de lo que crees que te va a impactar, creo que el reflejo puede venir muy bien, lo que ya no sé si parará todo tipo de ataques. Lo comprobaremos hoy. En todo caso, vamos a ver a dónde tenemos que ir, que creo que teníamos que ir a liberar a la cabrona de Elizabeth. Vamos allá a ver qué tal. A ver si acabamos rápido este mundo. Bueno, vamos allá. No nos creen en historias de fantasía de menta, Cap. Barbosa. Eso es exactamente lo que pensé. Eso es lo que pensé. Miss Turner, for 10 years we've searched every league of these waters, every town and village, preying on sailors and settlers alike. 881 pieces we found, but despaired of ever finding the last. All those years, you've been safe in your bed, reading your pirate stories, dreaming of adventures in the high seas, weave into your torments worse than death itself. But now, thanks to ye, we have the final piece at last. When this medallion is restored to the chest, we'll be free to roam the seas as men. No longer will we be ghosts. And the blood that's to be repaid? That's why there's no sense to be killing you. Yet. You see, the moonlight shows us for what we really are. We're not among the living, and so we cannot die. But neither are we dead. I've suffered too long. You'd best start believing in ghost stories, Miss Turner. For you see tonight, you're in one. Hehehehe. But what a jodido barbosa. For me, he's the best person of the movie. Muchísimo mejor than the stupid of Johnny Depp. Very good actor, Johnny Depp. But I think he's very overvalorated. In fact, I was going to tell you something and I don't remember what he was. But he was a destacable. He was one of these things that he said. He was important. What was he going to tell you? 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 Oh, he's going to tell you what was he going to tell you? 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 Ah, sí, 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 el oro azteca. Es un poco raro lo de la maldición. O sea, hacemos una breve pausa de dos minutos, ¿vale? La teoría es que cada moneda que se gasta, o sea, la persona, tú coges una moneda del cofre, del oro azteca, y quedas maldito, ¿vale? Y para quitarte la maldición tienes que ir al cofre donde estaba el oro y básicamente mojar tu moneda con tu sangre y volverla a meter en el cofre. De entrada, eso va a dejar muy guarro el cofre, porque claro, tú piensas que aquí, a ver, lo normal sería una gótica de oro, la untas un poquito por la moneda y la echas, pero aquí la gente se raja la mano de lado a lado, moja bien la moneda, la empapa bien en tu sangre para que deje de ser doradita y sea roja y la meten. Eso guarrea mucho lo que es el cofre. Pero la cuestión es 882 piezas, no son 20, ni 30, ni 50, son 882. Vamos a suponer que no se gastaron todo el oro, siguen siendo un picazo de piezas que se gastaron 400, 600 monedas de oro. ¿Cómo coño sabían quién se gastó cada una? Eso luego va de mano en mano. ¿Cómo coño saben que tú has cogido una y no otra? ¿Qué pasa? Van mojando, o sea, todo el mundo se raja la mano y la moneda va rulando, ¿no? Venga, va, toma, te toca, te toca. ¿Te has mojado tú? No, pues toma, mojátelo un poquito por la sangre y al final la echan, ¿o qué? Hombre, fastidies, coño. En fin, vamos a ver qué nos cuenta Tito Yaki. En serio, tío. Se supone que la perna negra es un barco inalcanzable, es el más rápido de los mares y quieres alcanzarla ya, meto la quinta, ¿no? Está parada, la veo ya a lo lejos. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver qué nos ofrece este mogulí. Tenemos un poquito de oro. Campana victoriosa, oh, que me da un pequeño ataque de dos. No sé qué tenemos con Goofy y compañía, tenemos, no, Atamantino no, tenemos el escudo de estrella, creo, ¿no? Un momentito. Que, no sé, me da un poquito de palo ahora mismo gastarme las 400 monedas y además tiene la misma fuerza, o sea, no sé si tendrá... Bien, él tiene alguna cosa especial, ¿eh? ¿Escudo de cadena? No, igual tiene un poquito más de defensa aquí, ¿de eso? No sé, no sé. No, no me los voy a comprar, ¿eh? Porque no, no parece que merezca la pena. Voy a guardar. Y habiendo guardado, no parece que haya ningún cofre en nuestro querido Interceptor, así que te doy permiso, Tito Yaki, para alcanzar a lo que es la perla negra. Venga. Vale, ataque gratuito. Esto no sé, no me lo esperaba para nada. Por cierto, ya comentó alguien que este mundo es más que nada escenas. Va a haber escenas a punta pala. Es un poco triste porque la verdad es que podría explotar mucho más la mecánica de los piratas malditos, pero bien dijisteis en comentarios. Va a haber muchísimas escenas. Ya está. Joder, vaya niña para ataque, dos sin corazón y un pirata. Estaba nadando el tío, a ver si nos pillaba algo, yo qué sé. Si te hacen una emboscada te esperas un ataque en condiciones, no un pirata triste. Menos tres. Lo uno. Creo que estaban hablando de hacer una nueva película de Piratas del Caribe. Hicieron una cuarta que era malísima. Es un cáncer de película, la cuarta película de Piratas del Caribe. Pero creo que estaban hablando de hacer una quinta y no sé si querían hacer un reboot de la saga. Estoy ahora mismo muy seguro de lo que leí. Tampoco hay nada confirmado por ahora, pero sé que querían hacer una quinta. Ajá. Quedarnos esperando si somos los únicos que podemos dar por culo a los sin corazón. ¿Qué vais a hacer vosotros, gilipolles? Madre mía. Qué desfachatez. Ey, pero ¿no se nos había unido Jackie al grupo? Lo teníamos en el grupo, ¿no? Bah, madre mía, va. Lo que os he comentado. Pura escena. Les ha costado llegar a esa conclusión, ¿eh? Qué espabiladicos que son. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. Venga, vamos para allá. Tengo demasiados iconos de nuevo. Y me da pereza mirarlos todos. Sé que hemos visto un psicorazón, bueno, un psicorazón nuevo técnicamente, ¿no? El volador, el pirata volador que hemos visto hace un momento era de... ya salía en el mundo de Peter Pan. Lo que pasa es que tenía un color diferente. Me parece que era así como... amarillento. No estoy seguro. No estoy seguro. para nos liberar de esta curva forever. Joder, pero... que duró un poquito más la escena. Me cago en diez. Qué corta, ¿no? Por un momento he pensado que iba a empezar otra escena. No sé por qué. Me ha dado esa... ese no sé qué. Vale, los piratas no es que sean amarillentos, es que ahora son como azulados, uno de los un poquito extraños. Azulados con las alas amarillas. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eres, co puta! ¡Ven! ¡Top! ¡Ahora! Vale, eh... ¿Por qué no hay piratas aquí? Los piratas son los enemigos más interesantes de este mundo. Tendrían que atacarnos cada dos por tres. Un pirata, por favor. Prácticamente. Vale, pH máximos aumentados. Creo que le habrán dado solo uno. Si son dos, será una situación ideal. A ver... La habilidad es... Goofy no... Goofy no. Donald. Donald. Vale, el han dado dos. Efectivamente. Vamos a ponerle Goofy Tornado. Vamos a ponérselo para que lo utilice de forma esporádica. Y lo que me molaría es ponerle Ultra Cura porque así cuando Donald muera Goofy le solicitará al instante. Ya sabemos que Donald... Donald es magia. Y además, ahora que tiene a aspirar daño, no, es más magia todavía. ¡Quick! ¡Están después de nosotros! ¡Nos vamos a mantenerlos! ¡Dámonos un signo cuando el ship está listo para volar! ¡Cierto! ¡Llegaremos el signo de fuego! Es cuestión de tiempo. Un minuto, vale. Vamos a esperar hasta los 40 segundos y utilizaremos la forma sabia. Así en plan de... ¡Epa, leeré! Y un poquito de magia. Ya estamos. ¡Epa! ¡Puta! O igual lo utilizamos ya. La forma sabia. Sabemos que nos puede venir genial aquí. Vale, ese ataque ha sido muy de gracias. ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué hostias! Es que le dijeron... ¡Ah! Lo he congelado en el sitio. Mierda, no era la idea. Ya sé que debería haberme la quizás guardado para... Para, no sé, cualquier perrosa. Vale, mierda. Putos PM mágicos. Putos PM mágicos. Y eso que tenemos doble... Doble plisa PM. Es una salvajada eso. Los PM se nos recargan el doble de ropa y tendríamos. Pero vamos, clarísimo. No me va a dar tiempo ni siquiera de utilizar más conjuros. Muy mal. Fatalísimo. Espero que lo vamos a ver. Venga, seguimos un poquito así. No, no seguimos así. Y claro, tendremos que subir un poquito la forma de fusión. Estaba pensando yo que íbamos a salir con... Con cuatro... Además, agrarme. No, le hemos llegado a matar. Con cuatro garras de fusión o cinco, pero para eso tenemos que subir antes la forma de fusión un par de niveles. Hemos empezado con tres, lo cual es bastante menos que cinco. El signal. El signal. Y ahora, el sangre será repado para nos liberar de esta cura para siempre. No, no todavía. Esperamos para el momento oportuno. Cuando es de gran beneficio para ti? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tengo que darte razón para no confiarme? Estás aquí y no intento hacer nada estúpido. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la sangre de mi padre, mi sangre, el sangre de un pirata. ¿Cómo se fue que te salió de esa isla, Jack? Cuando te salió de mi barco y me arruinó en ese piso de tierra, con solo una pistola y una sola golpe, te olvidaste una cosa muy importante, hermano. Soy Capitán Jack Sparrow. No te voy a hacer ese malo de nuevo. ¿Qué te dirá de poner el pasado por nosotros, cerrar estos espacios, y dejarme negociar el retorno de tu medallión, eh? ¿Qué te dirá de eso? ¿Qué te dirá de ese malo de nuevo, Jack? Dejadme ir, no parece que se caiga dentro de mi interés. Odd. No estoy realmente preocupado con tu interés. ¡Dame la pala de nuevo! Arrgh. All right, lock him in the brig. We're coming up on the interceptor. What do we do, Captain? What do you think, you idiot? Will, look! What now? I wonder what Jack would do. I'm not sure. I suppose he'd run for it. Sounds good to me. Will! Everyone hit the deck! We're just going to have to fight. Y quizás ahora alguien piense que por coger el medallón Sora debería estar maldito. No es verdad. No por tener el medallón estás maldito. Estás maldito en el momento en que tú coges un medallón del tesoro. Es decir, poseer un medallón no te maldice. Te maldice cogerlo del tesoro. Y otra historia importante sería el... ¿Qué era importante? ¿Qué es lo que voy a decir? A alguien más le parece muy triste el bigote de Will Tarver. A mí me parece súper triste. Es un putrecillo. Es como un bigote... No sé. Muy... Muy triste. Es como una capadita en el bigote, ¿sabes? Muy pequeñito, muy dergadito. Un bigote más espeso. Pues no te digo que no, pero es un bigotito. Muy triste, de verdad. A mí al menos no me gusta el bigote. Pero es que a mí no me gusta nada de este mundo. Mira, que Piratas del Caribe es una película que en su día me gustaba bastante. Pero hoy en día, no sé. Le falta un no sé qué. No sé. He perdido bastante interés por esa película. Ya digo, en su día sí que... Sí que es cierto que me gustaba mucho. Pero hoy en día no la veo. No la veo. Me canso muchísimo. Han sobreportado muchísimo la saga. Y no sé exactamente qué es lo que nos aporta esto. Creo que tenemos que derribar el barco. No estoy muy seguro. Vamos a seguir metiéndole cebollazo. Si acaso. Igual si utilizamos la forma de fusión... Vaya, prego. Cuidado. Eh, espérate. A ver, que tenemos que sacarlo de ahí. No tenemos magia. Por lo tanto, igual sería útil. Para efectivamente la forma valiente. Partirle la caramba se ve bien. Eh, espera, yo estaba haciendo el regate. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué mierda? Vaya cebollazo, ¿no? Lo metemos ahora mismo. Se ocupa el medallón rápido. Pero, pues, ¿no? Lo hemos cogido. Creía que lo había cogido. ¿Dónde está? No hay ni idea. Se supone que si les disparamos dejarán de atacarnos. Así que efectivamente no van a atacarnos. Eh, Donald, no te me mueras ahora, por el amor de Dios, hombre. Madre mía. Perfecto. Y... Perfecto. Cuidado. Donald, ¿me curas? Cuidado. Cuidado, que no tenemos ahora mismo a Donald. Tengo... No puedo. Eh, perfecto. Las tenemos, las vamos a usar. Eh, sal ahí. Perfecto. Lo malo es que no me va a dar tiempo a darle una paliza, ni mucho menos. ¡No! No me ha dado tiempo a acabar. Vale, ¿la han lanzado? ¿Qué la han lanzado? Creo que haya sido una poción. Como le hayas lanzado otra cosa, me voy a cagar entre muertos. Vale, no podemos matarle ahí. Y este caballero, en cambio, le podemos matar aquí. Perfecto, vale. Y nosotros también hacemos combo. No había la oportunidad de esa patileta, eh. Si le lanzamos tres hielos seguidos, hacemos un... Hacemos un poquito el ataque más fuerte. El tercer ataque es un poquito más fuerte. ¡Vamos a los piratas! Bueno, lo sabías, me lo sabías. ¡Jack! Ahora, entonces. Tengo de nuevo esa medallion. Si no es más importante que sus vidas. Barbosa, ella se va a liberar. Aplausos, chicos, disparamos. No podemos morir. No podemos. Pero puedo. Mi nombre es Will Turner. Mi padre era el estropejo de Bill Turner. Su sangre se rie en mis manos. ¿Eh? En mi palabra, haz lo que digo, o me voy a poner este tránsito y se perdonará en la casa de Davy Jones. Loca. Name your terms, Mr. Turner. Release Elizabeth. And Sora. And Donald. And Goofy, too. Anything else? Leave. Now. Agreed. Leave we shall. But the Heartless, stay. No fair. 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 Don for No fair. No fair. No fair. Ecuador. 자를 holding you. Donald. Además, ahora prefiero utilizar la forma sabía. A ver, tenemos una cosa nueva. Aeroespiral. Se acerca a objetivos aéreos distantes y lanza ataques giratorios. Yo creo que puede ser una buena idea. Total contra bloqueo. Si puso ataque... No, no lo voy a utilizar. Contracorte. Puede ser interesante, pero no sé cómo utilizarlo. Valiente, que tiene valiente. Salto de altura 2. Spyro. Hostia, que hay que activar las habilidades, chaval. Qué puta mierda, ¿no? Es esta de tener que activar las cosas. Es una puta basura. Que no sé qué ha activado. Vale, esto lo quito directamente. No sé por qué lo he puesto. Atracción, rompehuesos, diluvio y misericordia. Ajá. Autocura y auto... Pues autocura. Así que se lo voy a poner. Ah, sí. Y se me olvidaba cambiarle las magias. Esporádico. Esporádico, he dicho. Estaban activadas de serie, tío. Qué desfachadez. ¡Oh, y Donald tiene atracción! Qué rabia de que no tiene... No tiene suficientes mierdas de estas. No tiene suficientes puntos de habilidad. Calavera y huesos. ¡Wow! ¡Qué chachi piruli! No tenemos opciones. Qué rabia. Hoy tenemos un Omni Elixir cuando me la han dado. ¡Ah! Debe ser cuando hemos dado los objetos al Almoguri. Tiene toda la pinta. Bien, bien. Me parece moralmente correcto. ¿Sabéis el problema? Que se acaba el tiempo. Sí, me temo que se acaba el tiempo. Así que paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Kingdom Hearts 2. ¡Hasta luego! ... ... ...